Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bueno, creo que todos nosotros los que nos decimos católicos tenemos algo en común ¿Qué? Pues, primero que todo la fe en nuestro Señor Jesucristo Uno Y segundo que tenemos que hacer oración Eso es indiscutible Yo lo invito a usted a reflexionar en este cortísimo video ¿Qué tipo de oración hace usted? ¿Cuánto tiempo gasta usted en la oración? Y tercero si usted dentro de su oración usted ora con la Biblia Analice esos tres aspectos Le recomiendo simplemente como consejo que cuando usted ore ore con la palabra de Dios Tal vez sea usted uno de estos creyentes católicos que hacen el rosario todos los días cosa que lo felicito y no deje de hacerlo La piedra mariana es fundamental para estar más cerca a Jesús Pero un buen consejo es que usted ore con la palabra de Dios y que tome un buen tiempo en esa oración Es importante La gente dice bueno, ¿y por qué la oración? Bueno, la oración es hablar con Dios así en términos simples Tal vez debe haber unas muy sesudas definiciones o nociones de lo que es la oración Seguramente sí y muy válidas ni más faltaba Pero esta que estoy dando ya pues yo creo que es la más fácil La oración es hablar con Dios Que usted lo pueda hacer de manera mental oral reflexiva de meditación contemplativa Sí Usted puede realizarla como lo inspire en ese momento el Espíritu de Dios Pero que cuando usted hable con Dios entonces pues usted conozca lo que el Señor le quiere decir Porque usted le habla a Dios muy bien pero con la palabra de Dios y con la Biblia usted va a saber qué es lo que Dios piensa siente quiere Es su palabra y en su palabra están todos sus sentimientos todo su ser todo su amor todas sus exigencias Entonces le recomiendo eso cuando usted ore y en estos tiempos donde la oración no puede no puede faltar como el baño diario entonces cuando ore ore con la Biblia Especialmente le recomiendo leer el libro de Proverbios leer los Salmos y leer los Evangelios Y hablando con el padre Raúl Sánchez